Ahí viene, sí, hay que esperar. Ah, ¿viene solo? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo se dice hay que esperar? Pi, 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 pi. Muy bien. ¿Qué estás haciendo, Feli? ¿Estás, no? Vení, mamá. Baja la escalera. Pero mamá está descansando. Baja la escalera. Muy bien, uno. Baja la escalera. Uno. Baja la escalera. Uno. Vení, mamá. Ah, mirá cómo tapaste el bebé. Está haciendo noni. Muy bien. ¿Está haciendo noni, Feli? ¿Está haciendo noni el bebé? Oh, bebé, 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 bebé. Oh, bebé, bebé. ¿Qué tal fue el tenis, el marido de Cata? Muy bien. ¿Qué vos? Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Pisa? Ay, qué lindo el bebé Buen día ¿Qué quiere? Los fideos, ahora viene, ahora viene Fideos Ah, los fideos Fideos Lo único que ha comido esta chica son fideos No, recién comió, comió Berenjena y zapallo Y también comió galletas con semillas Una, dos, tres, una Gracias Gracias Vení mamá Vení mamá Pita Este Arien, ¿qué trabaja? Es directora de la oficina de cooperación internacional También con semillas En El Salvador ¿Mamá? ¿Corazones? No, globos ¿Globos? Sí Globos Globos Ah, este ¿Con este? Sí ¡Globos ¡Globos! 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 ¡Globos!